Música 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 Madre mía Ya estoy un poco mayor para esto Cuidado, cuidado, cuidado Si, lo he conseguido Madre mía Por fin Rudolf, tío, no No me mires así, joder No ha sido culpa mía, estos recortes He tenido que vender El trineo y despedir a tus compañeros Pero He conseguido este helicóptero baratito Venga, vamos a Buah Siempre dejamos para último las ciudades, pero Es que aquí no hay chimeneas Tenemos que entrar por la ventana Venga, Rudolf, trueno Vamos a asaltar Ho, ho, ho Casi Ahí, ahí, ahí Yiii Cawel Ya Me paso No llego, no llego No Me cago en nada mal Esto sí Cawel Ya estaba Esta, esta, esta No Venga, 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 venga Joder Estoy mareado ya Cuidado, cuidado Si Lo he conseguido Madre mía Madre mía Cinco horas para entrar a esta casa Si he perdido tiempo Bueno La cuestión Tenemos que ir ahora con mucho sigilo Sin hacer ruido Mierda Joder Ya estamos otra vez Ya la he vuelto a cagar Me cago en el Joder Que me pillan Que me pillan Que me pillan Que me pillan Vienen Vienen Ya es la segunda vez Que me van a pillar hoy Me cago en la mano ¿Dónde me puedo esconder? Pero no Vale No me acordaba que Puedo traspasar paredes ¿Dónde están? No tengo ganas que me vuelvan a pillar Los niños pesados estos No paran con la playstation Con la playstation Estamos en crisis Joder A ver Aquí no viene nadie ¿Cómo? Ahora como salgo de aquí ¿Cómo? Coño Salgo de aquí Me he quedado Me he quedado aquí Vale ¿Esto qué coño es? Esta pared no la puedo traspasar ¿Por qué no puedo traspasar esta pared? Me cago en la mar Unas paredes sí, otras no ¿Qué rayas es esto? Hostia No, no No Me cago en lo que me ha costado de subir Dándome Hola a todos Soy Chaval Ay perdón Soy... Papa Noel Y nada Quería dar las gracias A todos los seguidores que tengo en el canal de YouTube Los más de mil seguidores Gracias a vosotros Esto está funcionando y quería daros las felices fiestas y que paséis un feliz año nuevo Y bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo de Papá Noel de GTA Este que estaba muy loco Y bueno, nada, quería daros eso, las felices fiestas, que os lo paséis muy bien Y espero que os hayan traído muchos regalos y la P3, la X1 y los juegos que vosotros queríais Y nada, ya sabéis, like, favoritos, compartid el vídeo y suscribiros Hasta la próxima